Controles reforzados para 19 plataformas en la Unión Europea Gigantes como TikTok, Instagram y Twitter deberán someterse a una nueva normativa europea desde finales de agosto que los obliga a presentar auditorías anuales y respetar procedimientos para combatir la desinformación y los discursos de odio. El listado publicado el martes incluye a plataformas y motores de búsqueda con más de 45 millones de usuarios activos al mes en los 27 países del bloque europeo, como son Amazon, Google, Meta y Microsoft. Las empresas que no se ajusten a la ley después del 25 de agosto tendrán que pagar multas que podrían llegar al 6% de sus ingresos globales e incluso podrían enfrentar una prohibición temporal para operar en el espacio europeo. La Unión Europea adoptó dos leyes estrictas, una sobre servicios digitales, LSD, y la otra sobre mercados digitales, LMD, en su afán de poner orden en las operaciones de los gigantes digitales en su territorio. En el caso de Google, la norma afecta a servicios especiales como Google Search, Google Maps, Google Shopping y Google Play, así como a YouTube. También quedan clasificadas como empresas gigantes la red profesional LinkedIn, la tienda App Store de Apple, Wikipedia, Snapchat y Pinterest, además del sitio de reservas hoteleras Booking. Estas firmas deberán exponer sus algoritmos de funcionamiento a los expertos de la Comisión Europea y tendrán que poner sus datos a disposición de investigadores seleccionados. Estas reglas, que se imponen únicamente a las muy grandes plataformas, se añaden a las ya previstas para todas las redes sociales, plazas de mercado y motores de búsqueda, cualquiera que sea su tamaño. Incluyen la obligación de retirar rápidamente contenido ilícito y de informar a las autoridades ante una infracción penal grave.